Informe especial, otro accidente automovilístico, otro accidente automovilístico. Ahora en el norte del país, Pablo. Vamos con Orlin Castro, adelante. Este es un informe especial. Esto es accidente automovilístico en la zona norte del país. Y se nos da a conocer que han resultado algunas personas lesionadas. Accidente en el barrio Barandías, 7 calle 8 avenida. No sabemos, va a ser Orlin que nos diga qué fue lo que ocurrió en este lugar. Porque este carro está volcado, está de lado. Bueno, hay otro carro, mire que está, tiene arrinconado otro vehículo. No sabemos qué fue lo que ocurrió aquí. No sabemos qué ocurrió. Sí, pero son... Pero hay... Terrible, hay personas heridas. Bueno, Orlin Castro, adelante compañero. Así es, buenas tardes compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Se ha registrado este accidente vial hace unos minutos. Exactamente en la 7 calle 8 avenida del barrio Barandías. Donde el conductor de este vehículo, Pickup Color Café, estuvo a punto de morir cuando impactó contra esta camioneta. Que observamos en estos momentos que la camioneta después de impactar con el Pickup, impactó con otro vehículo que estaba estacionado acá, subiendo la 7 calle. Vinieron los paramédicos del 9 de ontem, pero el más lastimado fue el conductor de este Pickup Color Café. Pero no fue necesaria que lo trasladaran a un centro asistencial porque los golpes fueron leves. Hay un tráfico circular algo horrible, acá subiendo la 7 calle del populoso barrio Benina, donde se reportan más que todo fuertes daños materiales. Con este contacto a esta hora de la tarde, con las imágenes del compañero El Dinámico Pérez, regresamos nosotros a estudios principales. Bueno, tenemos que despedirnos, ahí tarde navideña, Rina. Por supuesto, hoy hay...